Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y seguimos con más de Puerto Rico Gana y luego de Puerto Rico Gana. Ya me invito a las 8, comienza Así Se Baila y tengo en vivo. Carlos, buenas noches. Buenas noches, aquí estamos en el Camerino ya alistándonos para lo que va a ser una noche magnífica. Así que prepárense en casa porque después de Puerto Rico Gana la diversión continúa. Oye, Carlos, ¿qué va a estar pasando hoy? Carlos Adián, cuéntanos. Pues hay varias cositas, Alex. En primer lugar, desafortunadamente, como saben, es una competencia y tenemos que decirle adiós a la segunda pareja de la competencia. Como saben, Kim y JD, Laura y Gabriel Porras están nominados a abandonar la competencia. Entonces ya el público hizo la tarea que es lo importante votar. Ya la decisión está tomada y esta noche pues nos toca hacer eso. En cambio, los jueces, Adamari, Cristian y Mariana tienen a cargo de una decisión difícil, que es elegir a la tercera pareja de oro. Así que hay que ver qué tal le va a nuestro morisco a hoy Bermúdez, que viene con ritmos pesaditos y urbanos. Oye, Carlos, eso mismo te iba a preguntar, ¿qué ritmos van a estar hoy haciendo? Cuéntame. Pues mira, cada pareja tiene ritmos distintos. Hay mucha variedad, Alex, y yo creo que eso es lo bonito del show de hoy porque hay variedad de música. Pero a nuestro morisco, a nuestro ritmo urbano, que era algo que no lo habíamos visto hacer a Obi. Entonces eso es lo que va a gustar mucho. Se han preparado mucho, tuve la oportunidad hace como dos horas de ver los ensayos y van con todo. Y una de las cosas curiosas, Alex, es que el nivel ha subido mucho. Hoy cuando vean la competencia y los ensayos, yo digo, wow. O sea, aquí no hay pareja que baile mal. O sea, ya todos están a un nivel bastante alto. Entonces los jueces y el público en casita van a tener una tarea más difícil cada vez. Súper. Oye, Carlos, te tengo algo para ti. Que necesito que cuando estés en Puerto Rico vengas. Te invito a cuando estés en Puerto Rico vengas para acá con nosotros, con Puerto Rico Gana. Estés con nosotros en compartir un Puerto Rico Gana. ¿Está bien? Con todo el gusto. Allá vamos a estar. Seguro que sí. Dale, que estamos bien orgullosos de ti. De calle Puerto Rico para el mundo. Eso. Gracias, Carlos. Te veo ya mismo. Gracias. Cuídate, Fabio. Dale. Nos vemos. Y ahora, señores y señores, lo que a usted le gusta. El más que sabe, J.D. Viene por ahí el finicuazo. Así mismito es. Aquí está el más que sabe. Finicuazo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Bienvenido, Finicuazo. Gracias. Y tengo madre e hija hoy. Marisol, al micrófono, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Y Marisela, así mismo. Marisol, usted le puso su hija a Marisela. Marisela, al micrófono, ¿cómo está? Sí, buenas noches, bien. ¿También son de San Lorenzo? Sí, de San Lorenzo. Estaba contando ahorita que estuve ayer en el barrio Espino, que había una competencia de trovadores espectacular. Le quedó de show al municipio, le quedó al barrio, le quedó súper bien. Gozamos allí con los trovadores. Así que un barrio bien bonito, un pueblo bien bonito. Gracias, gracias. Mira, Marisela y Marisol, yo tengo el finicuazo, que sabe mucho, pero algunas veces nos quiere coger de bobo. Y entonces no quiere que ustedes se lleven los chavos. Yo quiero que ustedes se lleven los chavos. Pero yo necesito que ustedes, cada pregunta me contesten correcto, cierto o falso. ¿Está bien? Vamos con la primera pregunta. Finicuazo. Te estoy velando, te estoy velando ahí. Estamos listos. Ok. ¿Dónde se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo humano? Diantre. Me tiraron duro. ¿Dónde se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo humano? Nadie, ¿tú sabes dónde se encuentra el hueso? ¿Sí? Raymondi, ¿tú sabes dónde se encuentra el hueso más pequeño? No lo sabes, no. Carlos, ¿tú sabes dónde se encuentra el hueso más pequeño del cuerpo humano? Yo por lo menos no sé. Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, se llama el estribo. ¿El estribo? Sí, como donde tú posas el pie cuando montas el caballo. ¿Como el estribo del caballo? El estribo. ¿Y dónde está el estribo del humano? Pues mira, el hueso más pequeño del cuerpo humano es el estribo. Y se ubica en tu oído medio. ¿En el oído medio? Sí, específicamente en el tímpano. ¿En el tímpano? En el tímpano. Parece el posapié ahí del caballo. ¿Tú crees que tengamos el hueso más pequeño aquí en el oído? ¿Tú crees que eso sea cierto o falso? Yo creo que es cierto. ¿Tú crees que es cierto? Déjame verlo. Marisola y Marisela, ¿eso es cierto o falso? Cierto, cierto. ¿Creen que eso es cierto? Finicuazo, estruyanos. Es cierto. ¿Tienes 20 ya? Eso es, muy bien. Vamos con la otra. Oye, que mucho uno aprende con el finicuazo. De verdad que esta sección me encanta. ¿Nuestro sistema auditivo duerme? Wow, qué profundo está esa pregunta. ¿Nuestro sistema auditivo duerme? Finicuazo. Mira, Alex, los oídos están permanentemente en funcionalidad. O sea, que por más que uno esté roncando, están ahí. Están permanentemente en funcionamiento. Pero, sin embargo, cuando dormimos, el cerebro inhibe los sonidos que nos rodean para poder dormir plácidamente. Y es cuando se produce un ruido diferente al que estamos acostumbrados cuando el oído reacciona. Reacciona. Lo que siempre estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a este. Párate, ahí sonó algo raro. En palabras técnicas, tiene el canal abierto. Y cuando al final le ponen mood, ¿verdad? Un dimmer ahí. Tiene un dimmer ahí. Exacto. Ok. ¿Eso es cierto o falso, Marisol? Hay el micrófono. Es cierto. Marisela. Hay el micrófono. Es cierto. Es cierto. Finicuazo. Es cierto. ¡Cierto! Tiene 20 más. Muy bien. Vámonos. ¿Qué parte del cuerpo humano contiene más huesos? ¿Qué parte del cuerpo humano contiene más huesos? Tiandre, qué interesante está esto. Finicuazo, intrúyanos. Mira, Ale, el cuerpo humano tiene 206 huesos. Ajá. Y de estos 206 huesos que componen el esqueleto humano, más de la mitad se encuentran en las manos y en los pies. Las manos y en los pies. Eso es cierto o falso, Marisol y Marisela. Pregúntale a mamá, a ver, tú sabes que pregúntale a mamá. Póngase de acuerdo. Dímelo al micrófono, más. Eso es falso. Eso es falso. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Ah! Mira, Ale, cada mano tiene 27 huesos y cada pie tiene 26, por lo que en total se compone, entre las manos y los pies, de 106 huesos, de 206, que es el total de los huesos del cuerpo humano. Tranquila, pero vamos para la otra. ¿A qué animal nos parecemos más los humanos genéticamente? Uuuh, esa está buena. ¿A qué animal nos parecemos más los humanos genéticamente? Mira, Alex, al gorila. Es quizás el más conocido de todos los animales a los que nos parecemos. Pues compartimos con ellos nada más y nada menos que el 96% de nuestras secuencias de ADN. ¿Al gorila? Al gorila. Que nos parecemos más a los gorilas. ¡Diantra! Eso está bien. ¿Qué cómo es el gorila? Pregunta Pepe. ¿Cómo es el gorila? Marisela, Marisol. ¿Eso es cierto o falso? Eso es cierto. Cierto. Marisela, está, eh, secunda la... Cierto. Finicuazo. Es falso. ¡Ay! ¿Cuál es? Al chimpancé. El chimpancé no es el gorila. Si compartimos el 96% de nuestra secuencia de ADN con el chimpancé. El chimpancé. Vamos con la otra. ¿Por qué en los pies nos da más cosquilla? ¿Por qué en los pies nos da más cosquilla? Mira, Ale, los pies son uno de los puntos de nuestro cuerpo que más cosquilla siente. Pero ¿sabes por qué? Eso es lo que me estás preguntando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son la parte del cuerpo en la que más terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado hay. O sea, que en los pies es donde más te da cosquilla. Es donde más te da cosquilla porque tiene más terminales nerviosos. Y por esa razón también, mira, tenemos una cubierta más gruesa de piel en los pies. Pregúntale a Pepe. Pero más gruesa, gruesa. ¿Dónde es que Finiguazo dice que los pies es donde uno le da más cosquilla? ¿Eso para ti es cierto o falso? Es cierto. ¿Es cierto? Ok. Voy a preguntar. Ok. Marisol, Marisela, ¿eso es cierto o falso? Eso es cierto. ¿Es cierto en los pies? ¿Y no sé, no ser en las axilas? ¿Eso yo? Ay, Dios mío. Es cierto en los pies. Finiguazo. Alex es en los pies. Es cierto. ¿Es cierto? Tiene 20 más. Vámonos con la otra. Chica, esta es la última. Si me la contestan correctamente, voy a cuadrar esto a 100 dólares. ¿Está bien? En vez de 60, 100 dólares. ¿Está bien? Última pregunta. ¿Cuál es la célula más grande del cuerpo humano? Finiguazo, ¿cuál es la célula más grande del cuerpo humano? Alex, con un tamaño similar al del hueso de una aceituna, es decir, 0.14 milímetros, el óvulo se sitúa como la célula más grande del cuerpo humano. ¿El óvulo? El óvulo. Última pregunta, Finiguazo. ¿Por 100 dólares, eso es cierto o falso? Eso es cierto. Cierto, cierto. ¿Por 100 dólares, esto es cierto o falso, Finiguazo? Es cierto. ¡Se le van a ir a 100 dólares! ¡Eso es! Felicidades, Marisela. Marisol, muy bien. Yo voy a una pausa. Quédate ahí, vengo ya. Lo próximo, un saludo de Tatini. Jugamos por un carro, cero millas. Que se pare tres veces. Toma, toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, 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 toma. Que se pare cinco veces. Vengo allá, que estamos en vivo. Aquí, 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 aquí. Melotero, melotero, melotero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.